Ya están aquí, estas son las Barça News, empezamos con ellas. ¿Qué tal amigos, hombre, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, también conocidas comúnmente y mundialmente también como las Barça News. Hoy el equipo culé se ha entrenado ya pensando en ese partido contra la Real Sociedad, sorprendente que finalmente se ha muere un titi, sí se ha entrenado hoy con el resto del equipo, hoy también después se ha molestado en su rodilla y sí va a formar parte de esa convocatoria. Finalmente, Bermaelen ha vuelto a entrarse hoy, no entra en la convocatoria del Barça y tampoco lo hacen todo. Y Bobo atén Bermaelen y Murillo, al igual que el propio Rafinha Alcántara, que consigue el lesionado, aunque esta semana la vimos como poco a poco mejoraba de esa lesión. Lo descarto de Ernesto Alverde, un titi, buena noticia, un titi, parece que se ha molestado en su rodilla, no han sido para tanto y por eso forma parte de esta convocatoria. Hablaba Alverde sobre un titi. Pensamos que hoy estará bien y podrá participar normalmente. Él es un jugador que está con nosotros y lo queremos que esté lo mejor posible y esté en perfectas condiciones para jugar. Y desde luego, me parece que ni tú ni yo somos médicos, así que ya veremos cómo va. Pues así están las cosas referentes al Barça. Por supuesto, le seguimos informando por aquí, como siempre, como cada día. ¿Qué haces con no te has suscrito? No te ha dado nada bajando ahí abajo y dándole al botón rojo a suscribirte para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Fácil, sencillo, simple. Y para toda la familia, ya sabes que antes de los partidos hago un directo por Instagram que está bastante chulo, con información, con las alineaciones, con todo en arroba david barra bajeras que tienes enlace ahí abajo en la descripción. Te puedes pasar y lo tienes. Y vamos a seguir hablando de más cosas porque el Barça esta semana es importantísima. Es una semana para salir todo muy de cerca porque el Barça juega tres partidos que si gana, ganaría la liga. Le quedan nueve puntos para ser campeón y esta semana juega tres partidos. Sábado, Real Sociedad. Martes juega contra Alaves y el próximo sábado contra Levante. Si gana Levante el próximo sábado y ha ganado los otros dos partidos, el Barça será campeón. Necesita nueve puntos y tiene que empezar ganando a la Real Sociedad. Partido importante para más o menos encauzar lo que viene siendo este título de liga. Habla tú, Albert. Estamos jugando la liga y lo sabemos. Y el de mañana no es un partido más. Es un partido que nos puede dar un paso importantísimo hacia el campeonato. Nueve puntos sería ser campeones. Matemáticamente es así. Hasta ahora las semanas en las que hemos tenido tres partidos siempre te vas aproximando, pero ahora ya estamos en el momento absolutamente definitivo. Y nos tenemos que centrar sobre todo en el partido de mañana porque es el que da pie a ese inicio de semana y sobre todo porque obligamos a nuestros rivales. Ya en ese momento en el que parece que estás llegando a la meta y no puedes fallar. Y mañana es ese partido o uno de esos partidos claves que depende de cómo vayan las cosas puede ser definitivo en esta semana. El Barça se la juega y también se la juega Leo Messi. Lleva ya nada más y nada menos que 597 goles como profesional. Está a tres de llegar a los 600. Un hat-trick lo tendría el propio Leo Messi. La verdad es que es una auténtica burrada. Cristiano Ronaldo tiene 599 goles marcados. Messi 597 con 120 partidos. Menos Messi está a dos golitos de Cristiano Ronaldo. Por cierto, Messi hoy ha sido elegido mejor futbolista de la semana en la Champions League. Qué sorpresa, ¿no, David? Qué sorpresa, no lo esperamos. Pues bueno, cuarta vez esta temporada que Messi ha sido elegido mejor futbolista de la semana en la Champions y también su primer gol ha sido elegido mejor gol de la semana. Todos los premios para Messi. Valverde pues alucinando con Messi. El tipo se queda sin palabras. Hay que comprar un diccionario Valverde de adjetivos porque es que se nos están acabando para hablar de Messi. Esto dice el técnico. No sé, ya no sé cómo valorarlo. Es que me gustaría tener un surtido de palabras y expresiones que fueran durante la temporada, ¿sabes? Para no repetirme, pero ¿qué puedo decir? Pues es que lo estamos diciendo todo de Leo. Al final está batiendo todos los récords y los que batirá todavía. Y hace que el público, pues cada vez que viene a nuestro campo y a cualquier campo siempre espera algo especial de él. Y encima lo consigue porque él consigue que se vayan todos contentos a casa en cierta medida. Y bueno, sabemos lo que es, sabemos lo que significa, no solo desde el punto de vista de nuestro equipo, sino desde el punto de vista global del mundo del fútbol. Muy bien, Valverde hablando de Messi. La verdad es que poco va a decir ya el hombre y siempre preguntan por lo mismo. Valverde dice, oye, ¿qué quieres que te diga sobre Messi? Que es muy bueno, que es muy bueno. Pues claro, lo sabemos todos. Por cierto, Ole Gunnar Soljaer ha comentado en rueda de prensa que el Barça le ganó en un bang, bang de Messi. Apareció Messi, hizo bang, bang, dos goles y a casita. Por lo menos lo que ha comentado hoy Ole Gunnar Soljaer. Mientras tanto, José Mourinho ha dicho hoy dos cosas curiosas sobre Leo Messi. Lo primero, lo ha comentado la prensa rusa, bastante llamativo. Pero bueno, ha comentado lo primero que Messi será balón de oro, ya que Cristiano Ronaldo pues ha bajado de la carrera por ese balón de oro, después de que ha eliminado de la Champions. Y dice Mourinho que Messi lo sabe, que a final de temporada, a final de año, recibirá ese balón de oro. Eso es lo primero. Y luego también ha dicho que a Messi no hay que defenderle uno contra uno. Que Messi en uno contra uno es indefendible. Hay que hacerle una jaula para encerrarle. Así de claro, lo ha dicho, una jaula defensiva en cuanto al dibujo táctico para frenarle. Como hacía quizá con el Real Madrid, en aquellos clásicos tan locos de hace ya unas temporadas. Pero bueno, son las palabras del propio José Mourinho en la prensa rusa. Ha hablado también Ruth Gullit. Ha dicho hoy que Pep Guardiola se no ha ganado la Champions y que es porque no tiene a Messi a su cargo. Que el propio Guardiola se no ha ganado la Champions en el Barça porque estaba en ese equipo. Leo Messi, Pesayo y Ernesto Valverde ha querido defender a Pep Guardiola. ¿Quién es el técnico favorito de Valverde? Pues Guardiola. Para mí el mejor entrenador es Pep Guardiola, sin ninguna duda. Independientemente de que haya caído, no haya caído el Champions. Pues ahí tenemos a Valverde hablando bien de Guardiola. Lo cierto es que no se parece mucho como entrenadores. Pero bueno, no estaría mal que poco a poco fuera un poquito pareciéndose a Guardiola, si tanto le gusta. Pero bueno, palabra de Ernesto Valverde. Defendiendo a su compadre, defendiendo a su colega, al propio Pep Guardiola. Antiguo técnico del FC Barcelona. Mientras tanto comentar que en el Barça va a jugar Dembélé como titular. Va a jugar Vidal como titular. Y seguramente Semedo también contra la Real Sociedad. Cuidadito con los jugadores que llevan más de 4.000 minutos ya esta temporada. Estamos hablando de Alba, estamos hablando de Rakiti, estamos hablando de Sergio Busquets. Más de 4.000 minutos. Mucha carga encima de sus piernas. Pero bueno, la vida sigue. El Barça tendrá esta semana esos partidos de Liga y luego vendrá el Liverpool. El Barça puede ser campeón para recibir al Liverpool. El plan de Valverde bastante claro. Ser campeón esta semana, ganar 9 puntos, llegar libre. Hacerse en finales de Champions y volcarse en esa Champions League. Es el plan de Valverde y se ve de lejos que va a ser así. O por lo menos es lo que está buscando este FC Barcelona con el fin de ganar el triplete. Pero bueno, primero viene la Liga, luego viene el Liverpool para el Barça. ¿Qué opina Valverde sobre el Liverpool? Esto. La verdad es un partido muy atractivo para todos. Para ellos, para nosotros, para el público en general. Y será dificilísimo, desde luego. Tanto para ellos como para nosotros. Pero bueno, está ahí la final en el horizonte. Y lo pondremos todo para ganar. Eso dice Valverde sobre el Liverpool. Mientras tanto, Miller, futbolista del Liverpool y capitán también del equipo, ha comentado en el día de hoy que el Barça no está acostumbrado a jugar equipos que juegan como ellos. Un fútbol tan directo. Así que espera que puedan dar la sorpresa en esta eliminatoria. También Coutinho, por ser un partido importante para él, ese regreso a Liverpool. Lo cierto es que hoy en Daily Mail han hecho un artículo bastante, bastante duro contra Coutinho. Diciendo que fue la mejor decisión de Klopp vender a Filipe Coutinho. Que a Liverpool le ha ido mejor sin Coutinho. Lo cierto es que bueno, ya cada uno está un poco cogido con pinzas. Tampoco le ha ido tan sumamente bien porque ningún título ha ganado sin Coutinho. Diciendo que esta temporada está yendo bien la cosa, pero de momento no ha ganado nada sin Coutinho. Y esa es la realidad. Pero bueno, seguramente le preguntes a Klopp y no esté de acuerdo. Pero bueno, cosas que pasan. Coutinho que hizo, ya sabemos, esta celebración de taparse los oídos al compartido este mensaje en Instagram. Un poquito mostrando su respeto. Bastante enigmático Coutinho. Esto ha comentado. Nunca debemos escuchar a gente que nos quiere desmotivar porque su discurso nos desviaría del auténtico objetivo. Nunca he faltado el respeto a nadie dentro o fuera del fútbol. Esa es la palabra de Filipe Coutinho. Y Ernesto Valverde ha querido defender a Coutinho y a todos aquellos críticos por su celebración. Esto ha dicho el técnico del Barça. No, no he hablado con él. La verdad porque es verdad que hizo un gesto después del gol. Y lo que me sorprende es que se hable más del gesto que del golazo que hizo. Eso es lo increíble. Hace un gol en los cuartos de final de la Champions y lo otro me parece un gesto. Cada uno puede hacer el gesto que quiera. Tampoco me pareció nada especial. No me pareció una falta de respeto para nadie. Pues bueno, yo qué sé. En fin, tengo la sensación que le damos mucho bombo a cosas que a veces son poco anecdóticas en cierta medida. Es verdad que Coutinho lleva un año en el que ha sufrido críticas. Es posible porque estamos en un club en el que siempre se exige lo máximo y estar siempre brillante. Y bueno, hay muchas partes de la temporada y hay situaciones diferentes durante el año. Pero lo importante es que jugamos un partido de cuartos contra un gran rival que hizo un gran partido, que hizo un gran gol. Y me quedo con eso. Pues Valverde, el propio Ernesto Valverde defendiendo a Filipe Coutinho. Veremos a ver qué tal llega el Barça con Coutinho con toda la pandilla para ese partido contra la Real Sociedad. Informaremos por aquí, como ya sabes, y también informaremos de fichajes. Lo primero, la Juventus con dudas. ¿Por qué? Porque no saben qué pasará con Samuel Untiti. Lo han molestido en su rodilla. Han bajado un poquito ese interés que tenía la Juventus de Turín en el fichaje de Untiti. Pero bueno, aún así no lo tienen del todo descartado. Veremos a ver si se lo llevan o no a final de temporada. Por otro lado, voy a comentar que el propio De Ligt de Oento parece que está muy cerquita del Barça. Encarrilado casi, lo comentamos casi en cada vídeo, que está cerquita ahí rozándolo. Pero aún no hay acuerdo con Mino Rayola por parte del Barcelona. Mientras tanto, pues está buscando el Barça convencerle al 100% a Mino Rayola de que acepte la oferta de De Ligt, que quiere jugar en el Barça. Y le han preguntado a Frenkie de Jong si va a intentar también convencerle de que su hermano, de que su amigo Matisse de Ligt se vaya al Barça con él. Esto comenta de Jong, que no quiere entrar demasiado en el asunto. Palabra de Frenkie de Jong. Y por último, comentar que Mourinho ha hablado sobre Matisse de Ligt. Ha dicho que es un folista fantástico, que dice que tiene 19 años y jugado con un jugador de 26 o 27 años. Es la palabra de José Mourinho hablando de Matisse de Ligt, objetivo del Barça. Veremos a ver si le fichan o no. Y también me gustaría ver qué opinas tú acerca de este vídeo. Estas informaciones lo puedo dejar todo abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado. Y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te puedes pasar por mis redes sociales. Si las tienes ahí abajo en la descripción. Arroba David barra baja eras. En Instagram te espero mañana antes del partido. Como no ahorita sí, con un directo chulo como siempre. Disfrutando un poquito de la vida. Y nada, decirte que nos vemos en el siguiente vídeo. Que te espero por aquí. Venga, chao, chao, chao. ¿Ontas? Invincible. 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 Invincible.